Música 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 Tengan yuda sola a mí Guaríba mi huaúi Pa' mi campeque Tengan yuda de mi le Porque no me estábilo a mí Tengan yuda sola a mí Tengan yuda sola a mí Guaríba mi huaúi Pa' mi campeque Tengan yuda de mi le Tengan yuda sola a mí Feel the lovin' in the air Every time she come away Lo morrope You yet sabe A history won't pack away Tengan yuda sola a mí Pa' mi huaúi Pa' mi huaúi Pa' mi campeque Tengan yuda de mi le Feel the lovin' in the air Every time she come away Lo morrope You yet sabe A history won't pack away A history won't pack away Mm-hmm Emb описании As you get in His mother Hero Gracias.